Son los diputados locales a nivel Congreso del Estado y los federales en la Cámara de Diputados los encargados de analizar y hacer leyes en todas las materias, incluyendo la de seguridad pública, uno de los principales temas que toca actualmente al país, a México, y donde también este jueves tocó ya a uno de los principales poderes. Entonces, las imágenes desgarradoras de cómo está ya en llanto y en crisis la diputada federal por Veracruz, Carmen Medel, al estar sentada en su curul en plena sesión de la Cámara y enterarse por teléfono que acababan de acribillar a su hija de 22 años cuando se encontraba en el gimnasio allá en aquel estado, jamás se podrán borrar de la mente de muchos. Y deja en claro que si los diputados y sus familias son víctimas así de fácil de la violencia, qué tan vulnerables no seremos todos los demás. La muerte de la hija de la diputada sin duda que tendrá una atención especial, no sólo por haber sido familiar de la legisladora, sino también por la manera en que fue asesinada, además de la consternación que deja a toda la clase política y a los mexicanos. Pero este hecho también debe de levantar conciencia entre los legisladores, que repito, son los encargados de hacer las leyes, sobre qué está pasando en nuestro país, en México, que está lleno de violencia y sobre todo hacer a un lado diferencias personales y políticas y entre los tres poderes del gobierno hacer una alianza y combatir este flagelo que afecta a todo nuestro país. ¡Gracias!